M, A, M, B, O, Mambo Mambo, mambo Y cuando bailas este ritmo loco loco Y si tu mueves la cintura me da el coco Mambo loco loco co Y este ritmo loco que patina el coco Cuando tu bailas mambo yo me pongo loco Mambo loco loco co Yo no quiero más sufrir Si tu lo bailas siempre así Mambo loco loco co Y cuando bailas este ritmo loco loco Y si tu mueves la cintura me da el coco Mambo loco loco co Y este ritmo loco que patina el coco Cuando tu bailas mambo yo me pongo loco Mambo loco loco co Yo no quiero más sufrir Si tu lo bailas siempre así Mambo loco loco co Mambo Mambo M, A, M, B, O, Mambo M, A, 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 M Yo no quiero más sufrir, si tú lo bailas siempre así Mambo loco, loco, loco Mambo loco, loco, loco Mambo loco, loco, loco